Hola, reciban un cordial saludo, yo soy Julián González, los invito a participar de este curso gratuito de Pilates Mat que estamos desarrollando en la página www.pilates.julianpersonaltrainer.com Ahí van a encontrar la información organizada en unidades, van a encontrar también videos, van a encontrar foros y por favor suscríbanse en el newsletter o boletín informativo para recibir la información actualizada para que se mantengan en contacto, invitación pues abierta a todos a participar de este curso ¡Se cuidan!